¿Qué es lo que no puedes olvidar de la guerra? Me gustaría empezar poniendo un pero a la presentación porque no me considero corresponsal de guerra. Nunca me sentí identificado con el término. Es verdad que he cubierto varias guerras, no solo en Bosnia, sino después en África, pero siempre me he sentido incómodo con la descripción. ¿Y por qué ahora? Bueno, fue mi primera guerra y como el primer amor, no sé si la comparación es legítima o no, pero es algo que no olvidas nunca, porque nunca había pensado cubrir guerras y cuando el redactor jefe del país, en aquel entonces que era Luis Matías de Internacional, me propuso ir a Sarajevo a cubrir la guerra, pues lo primero que pensé fue en la posibilidad de morir. Y después descubrí que podía manejar mi miedo y las imágenes que recuerdo de aquellos días de Sarajevo, fueron tres viajes a Sarajevo, también por el centro de Bosnia, pues hay imágenes y amigos imborrables. ¿Por qué no quieres llamarte corresponsal de guerra? Bueno, porque no me identifico con esa tarea. No ha sido mi principal oficio, ni siquiera mi secundario oficio. Y porque tradicionalmente se asocia la imagen a una figura como muy aguerrida, que están en primera línea, con el casco, jugándose el tipo. Y no sé, es como una chaqueta con la que no me encuentro cómodo. No te encuentras cómodo, pero perdona que te insista, la llevaste. Llevaste esa chaqueta y durante mucho tiempo. Bueno, durante cierto tiempo. Fui tres veces a Bosnia y después estuve cubriendo el genocidio de Ruanda, la guerra civil en Burundi, la guerra también en Somalia, en Sudán, en Iberia. Sí, pero intentaba contar más cosas. Las guerras es cuando, alguien lo ha escrito como un fracaso multiorgánico, cuando una sociedad entra en quiebra total y la justicia queda en entredicho, la seguridad, todo se suspende. Y en las guerras pasan atrocidades, pero también pasan cosas sorprendentemente hermosas, porque las guerras tienen, no sé si la virtud o el defecto, de sacar lo peor y lo mejor de la condición humana. Y eso lo vi en Sarajevo. Gente que tenía un nazi dentro y la guerra le permitía sacarlo a relucir y, bueno, y dar rienda suelta a todos sus malos hábitos, pero también sacaba lo mejor de la gente, ¿no? Y entonces encontrabas casos de compasión y de sacrificio admirables. Al final es la condición humana un poco, me imagino, ¿no? Sí, pero en la condición más extrema. Por eso es mejor no tener que vivir esas circunstancias para no descubrir de verdad quién eres. Porque en esas situaciones extremas es cuando se ve, bueno, el hueso, nuestro hueso más profundo. Dime una cosa, Alfonso, porque, claro, los demás, los que vamos a leer este libro, hemos leído este libro, no hemos estado en una guerra, no hemos estado cubriendo una guerra, y la mayoría de la gente que vaya a leer este libro no ha estado en una guerra y no ha sufrido una guerra. Dime una cosa, cuando se está cubriendo un conflicto de estas características como lo que ocurrió hoy en Bosnia, que fue muy duro, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo piensas que la gente lo va a captar? ¿Qué es lo que piensas cuando estás allí, estás viendo cosas, estás memorizando cosas para poderlas describir, y de repente te das cuenta de que los organismos oficiales, los demás países, la gente sigue su vida y no se entera de nada? Bueno, hay varias cosas. Por una parte, yo nunca había que vivir de una guerra, y lo primero que pensé cuando llegué a Sarajevo es cómo puedo transmitir a la gente, a los lectores del país en España, cómo se vive una guerra, cómo hago que se pongan en el lugar del otro, y pensé que la mejor manera de contar, pues bueno, cómo es la vida cotidiana en una ciudad sitiada, la gente qué hace para lavarse si no tiene agua corriente, cómo hace para calentarse si no tiene electricidad, la gente se enamora, la gente va al teatro, la gente hace el cumpleaños, porque pensaba que eso podía ayudar a los lectores a ponerse en la situación de los ciudadanos de Bosnia, los ciudadanos de Sarajevo. Y también porque, de alguna manera, la guerra en Sarajevo me recordaba a la guerra civil española, que por mi edad no la viví, pero a través de documentales, de fotografías, de libros, tenía ciertas imágenes muy grabadas, y quizás porque los bosnios físicamente son muy parecidos a nosotros, y porque las guerras civiles, al final, todas se parecen, y el desgarro es igualmente extremado, pues pensaba que contando esas cosas era más importante para los lectores conocer cómo la gente sobrevivía, que a lo mejor hablar de los incidentes en el frente, de la evolución de la batalla, o de qué tipo de armas utilizaban. Y sí, resultaba muy frustrante cubrir la guerra de Bosnia y contar las atrocidades, una población civil sitiada desde las montañas, que las bombardeaba todos los días, y que nadie hiciera nada. Era muy... Sobre todo porque creo que ha sido una de las guerras mejor cubiertas por la prensa internacional y por la prensa española, y sin embargo eso no tenía efectos sobre la realidad política. O sea que se tardó mucho en actuar, y cuando la OTAN intervino, el país estaba ya roto en mil pedazos. Sigue ocurriendo, ¿no? Estamos en la... Veinte años después, estamos en conflictos internacionales con la misma reacción, no nos enteramos de nada ni queremos saber. Bueno, hay gente que quiere saber, pero hay conflictos endemoriados muy difíciles de contar, por ejemplo el de Ucrania o el de Siria, con el agravante además de que ahora, por ejemplo, el conflicto sirio se ha puesto imposible, porque en el lado de las fuerzas que combaten al régimen de Al-Assad, las garantías para los periodistas no existen. Si eres de un país anglosajón, sabes que tus países no van a negociar contigo, con lo cual te van a cortar la cabeza. Y si eres de un país del resto de Europa, pues bueno, sabes que van a comerciar contigo y van a intentar conseguir una buena recompensa. Y además, otra cuestión también paradójica, es que ahora el Estado Islámico ha demostrado que conoce muy bien nuestras técnicas de persuasión y de propaganda y ellos se encargan de hacer vídeos de una factura técnica impecable para difundir el terror, porque muestran cómo le cortan la cabeza a un disidente o a un periodista y después lo difunden por las redes sociales. Con lo cual, no necesitan los periodistas para que contemos la historia, ellos cuentan lo que quieren contar y difunden el terror por sí mismos. ¿Tiene de alguna manera el yihadismo su germen en aquellas guerras de antaño? ¿Estas que has cubierto tú? Una pregunta muy complicada. La verdad es que creo que ha habido mucha ceguera occidental, en muchos casos. Por ejemplo, buena parte de la deriva de Irán viene del derrocamiento de un régimen democrático con la complicidad de la CIA. Y es verdad que parte de los grandes problemas que hay en Oriente Medio, con Irak, con Siria, con Jordania, vienen de la Primera Guerra Mundial, de cuando se dibujaron países de forma artificial por los intereses europeos. Pero ahora analizar el origen y las condiciones de cada país, pues creo que exigen muchas horas de estudio. Hay muchos conflictos intestinos. En el caso del Estado Islámico, es bastante paradójico que dentro del propio Islam haya corrientes enfrentadas a muerte entre los chiítas y los chiíes, los chiítas y los chiíes, que son dos corrientes del Islam enemistadas a muerte, alimentadas por potencias diferentes y que a nosotros nos cuesta comprender. Después hay intereses estratégicos, geopolíticos, religiosos. La verdad es que son realidades indiabladas que necesitan mucho tiempo por parte de los medios y de los piezas para conocerlas y mucho tiempo por parte de los lectores que quieran saber para entender de verdad qué está pasando. Una cosa, porque a lo mejor tú sí que puedes arrojar luz sobre este tema que es incomprensible cómo llega un pueblo que han convivido juntos, que tienen la misma cultura, que han vivido siempre juntos, a odiarse de semejante manera. ¿Qué es lo que interiorizan? ¿Qué es lo que... ¿De qué toman conciencia, de alguna manera, para que de alguna manera eso se radicalice y se odie la muerte hasta matarse y que ocurra lo que ocurrió en Sarajevo, por ejemplo? Bueno, ha habido muchos filósofos y muchos analistas que han indagado en la condición humana y la violencia forma parte de nuestra naturaleza y pueblos muy cultivados al final han sido capaces de cometer atrocidades inmensas como el caso más palmar y más cercano es de la Alemania nazi, como la sociedad que ha dado a luz a los más importantes filósofos seguramente de la humanidad o músicos al final acabaron todos en una espirámide de locura exterminando a todo un pueblo. Y los casos se pueden encontrar en cualquier civilización, en cualquier cultura porque ha pasado en Bosnia, ha pasado en España durante la guerra civil y ha pasado más recientemente en Ruanda y ahora mismo está pasando en la República Centroafricana. Creo que en nuestra naturaleza está la capacidad de hacer el mayor mal y de hacer el mayor bien. Si después hay manipulación política e instigación al odio como ocurrió en Bosnia o como ocurrió en Ruanda, si al final le quitas al otro la condición de ser humano, los animalizas, los conviertes en seres que no merecen vivir y te dedicas a alimentar ese odio echándoles la culpa de todos los males que pueda estar padeciendo un país, pues bueno, tienes el caldo de cultivo para que salga lo peor de cada uno. Vivimos una especie de expansión de los nacionalismos. ¿Esto tú cómo lo analizas? Bueno, me parece un retroceso. Creo que es una vuelta a los orígenes. Creo que además el cultivo es acervado de lo propio, al final acaba en el odio. Porque es que acaban convenciéndose de que alguien por haber nacido en un sitio determinado pues tiene unos derechos que otros no tienen. Yo la verdad una de las cosas para las que me sirvió la guerra de Bosnia fue para curarme de muchas tonterías y una de ellas fue el nacionalismo. Yo nací en Galicia pero nunca me sentí un nacionalista. entiendo el amor a la tierra el amor a la patria el amor a tu cultura pero convertir en eso en algo digno de mérito pues me parece una estupidez. Y después además cuando lo conviertes en arma política arrojadiza y te dedicas a cultivar tu yo en frente de otro porque para el nacionalista siempre hace falta tener un enemigo para poder justificar tu propia razón de ser. Creo que es un camino que si no lo controlas puede acabar despertando los peores fantasmas. ¿Necesitas un enemigo para hacerte nacionalista para defender lo tuyo para... ¿Esto cómo funciona? Bueno, yo creo que esa es parte de su naturaleza ¿no? Si no en función de qué dices que tu condición tu nación es mejor que otra porque se compara porque se contradice porque marcas una frontera porque dices yo soy esto y tú eres lo otro con lo cual estás cultivando la diferencia cultivando lo que nos separa y no lo que nos une y creo que fundamentalmente todos somos muy parecidos. Entonces a medida que estamos trabajando a favor de lo propio creo que estamos fabricando fronteras artificiales. Creo además que la experiencia de Europa sobre todo durante el siglo XX nos muestra que el cultivo del nacionalismo hay más factores por supuesto pero creo que es un camino equivocado y si Europa ha dado ejemplo al mundo en los últimos años ha sido precisamente la Unión Europea tratando de limar fronteras y tratando de trabajar en común para olvidar los odios del pasado. Después de haber vivido todo lo que viviste en Sarajevo en Bosnia de haber interiorizado todo ese odio todo ¿cómo ves a las organizaciones internacionales? Porque de repente uno hace así cambia el chip ve ese edificio cuadrado de la ONU en Estados Unidos y ve toda esta miseria todo esto todas estas masacres incluso en Europa ¿y tú cómo ves ese edificio? ¿cómo ves esa organización? ¿y cómo ves esa u otras? pero la ONU es muy identificativa. Bueno, Bosnia fue uno de los ejemplos palmarios del fracaso de las organizaciones surgidas después de la Segunda Guerra Mundial que además surgieron con la voluntad de evitar que el oprobio y el espanto de la guerra volviera a dividir a los seres humanos con lo cual este es un fracaso más ha habido muchos fracasos entonces yo creo que la ONU en concreto es heredera de la Segunda Guerra Mundial de una realidad que está sobrepasada por la realidad por los hechos las cinco potencias que siguen teniendo derecho de veto y asiento permanente en el Consejo de Seguridad que son Francia Reino Unido China Rusia heredera de la Unión Soviética y Estados Unidos representan un mundo que ya no existe con lo cual creo que no representan no son útiles para el mundo que tenemos hoy en día creo que la ONU habría que reinventarla lo que pasa que ellas esas cinco potencias son las que tienen la llave para cambiar la ONU y ellas no quieren perder poder con lo cual es una especie de pescadilla infernal que se muerde la cola de todos modos como dicen algunos diplomáticos como por ejemplo Inocencio Arias que fue embajador de España ante la ONU dice si la ONU no existiera habría que inventarla y es verdad mejor tenerla que no tenerla pero creo que habría que cambiar muchas cosas y tanto la ONU como la Unión Europea que son organizaciones que intentan trabajar y buscar la cooperación y llegar a acuerdos mediante el diálogo y no mediante el enfrentamiento necesitan ser readaptadas a las nuevas realidades lo que pasa que choca precisamente eso con los intereses nacionales muchos países ponen por encima de todos sus propios intereses y eso es parte de la política y de la vida internacional hace unos días se reunía en Alemania el G7 llamamos el G7 porque echaron a Rusia se quedó era el G8 se quedaron en el G7 curiosamente con todo el conflicto de Ucrania echan a Rusia intentan dialogar países en el que echan al que tendría que estar dialogando esto como se entiende porque en Europa tenemos una montada también un poco bueno como parte de las presiones políticas hacia Moscú y como crítica a la política aplicada por Putin en el este de Ucrania pues se ha decidido quitarle el asiento en este G8 pensando que quizás es la mejor forma de presionar para que Rusia cambie su comportamiento es difícil de todos modos dialogar con quien no quiere dialogar muchas veces dice que por qué no se dialoga en el estado islámico bueno hay gente que lo que quieres matarte pues no tiene mucho sentido dialogar con quien en realidad quiere matarte no sé si es el caso de Rusia pero bueno Rusia es una potencia complicada creo que Rusia está cultivando los peores fantasmas del pasado un autoritarismo con el que se enmascara la incapacidad de Putin para desarrollar su propio país y para abrir el país a las corrientes críticas y democráticas y ha encontrado creo que una manera de olvidar los problemas desplazados hacia Ucrania y cultivando precisamente el sentimiento de victimismo de la población rusa que vive en Ucrania bueno yo no sé la decisión de los países del G7 de dejar a Rusia fuera de sus debates bueno es una decisión política arriesgada no sé si al final va a tener frutos la verdad es que no sé muy bien donde puede desembocar lo que sí como comentábamos antes creo que no estamos los periodistas contando bien la complejidad de lo que está ocurriendo en Ucrania ¿por qué? bueno porque no hay enviados especiales porque no se les está dedicando espacio y porque es una historia muy compleja que algunos han intentado contar de forma muy maniquea diciendo que los ucranianos de Kiev son casi fascistas y los que se han revelado contra el poder de Kiev por Rusia son casi viejos comunistas izquierdistas y la realidad es muchísimo más compleja entonces eso hace falta tiempo dedicación enviados especiales espacio con el clero hemos topado amigo Sancho en un periodismo del siglo XXI que tendría que ser muchísimo más consecuente no sé si decirlo pero es que ya no hacemos periodismo o sí o no o qué yo creo que sí se sigue haciendo periodismo pero a lo mejor en lugares donde antes no se hacía por ejemplo hay revistas en la red por ejemplo está mal que yo hable de frontera de porque la dirijo yo pero intentamos hacer periodismo hacemos periodismo sin medios creo que de todos modos en los medios en todos los medios hay periodistas que siguen creyendo en la profesión que siguen partiendo ese cobre que siguen peleando con sus redactores jefes para ganar espacio y para ganar buenas historias y después hay también periodistas freelance que se la juegan y que siguen yendo a los lugares donde están ocurriendo cosas atroces muchas veces sin ninguna garantía de que vayan a publicar sin chaleco antibalas sin seguro y se la están jugando para hacer periodismo entonces quizá los medios tradicionales están traicionando un poco sus propios principios es verdad que viven una situación económica muy complicada pero creo que en gran medida nosotros yo además que trabajo en ABC creo que hemos sido nosotros también en cierta medida responsables de nuestro propio fracaso porque creo que nos hemos desconectado de los lectores creo que hemos estado demasiado cerca del poder del poder económico y político y al final no estamos contando historias que de verdad interesan a la gente con lo cual creo que deberíamos volver a las esencias que es intentar acercarnos al máximo la verdad y tratar de servir a los lectores y no a los intereses comerciales o políticos es difícil porque claro hay que mantener una plantilla hay que comer hay que conseguir publicidad pero creo que no hemos hecho bien las cosas ¿qué opinas del tertulianismo el tertulianismo que lo llamo yo esta especie de pseudo periodismo que se han inventado las televisiones donde siempre están los mismos tertulianos defendiendo diferentes ideas de diferentes partidos políticos al final esto es lo que llega a la gente la gente tiene una especie de falsa seguridad se está radicalizando la opinión de la gente con estos con estos programas ¿qué opinas? ¿cómo lo ves? bueno creo que forma parte de la sociedad del espectáculo y eso ocurre tanto en las televisiones como en las radios creo que tenemos una epidemia de todólogos gente que habla de todo con un desparpajo impresionante y además de temas muy complejos y crean a veces opiniones muy mal fundamentadas creo que en España hay un vicio precisamente de hablar demasiado y escuchar poco creo que hay demasiado se le da demasiado espacio al periodismo de opinión y se mezclan además de forma interesada las opiniones con los hechos creo que sería necesario recuperar esa separación radical entre las opiniones y los hechos los periódicos creo que debíamos intentar ser menos hectáreos ser más fieles a la verdad creo que hay un problema fundamental en España con la verdad creo que hemos difundido la especie de que es imposible llegar a saber nada sobre nada y la gente los lectores tienen la sensación de que todos mienten con lo cual estamos creando una sociedad bastante cínica en la que todos desconfían de todos y creo que es parte de nuestra responsabilidad en no haber separado precisamente los hechos de las opiniones la ficción de la no ficción y haber perseguido con más ahínco la verdad que es algo que no es puede haber una verdad metafísica pero si somos honestos al contar los hechos podemos acercarnos bastante más a la verdad de lo que hacemos la gente también tiene que hacer un esfuerzo por buscar la verdad ¿no? por supuesto creo que también una parte de la culpa lo tienen los lectores porque muchos lectores no quieren saber la verdad muchos lectores se han convertido en parroquianos lo que quieren es que el periódico le digan lo que ya sabe y en la medida que el medio repite lo que él ya sabe y le da el alimento el alpiste político diario para defender sus opiniones con vehemencia después en la tertulia del bar o en su propia casa al final están completando esta especie de nueva pescadilla en la que la gente no quiere saberla quiere alimentar sus prejuicios me da la sensación Alfonso de que Europa está un poco cambiando por el sur y casi un poco la fuerza en España están entrando nuevos partidos políticos no sé si llamar los partidos políticos pero sí otras nuevas opciones que están apostando fuerte por cambios por cambios que no se esperaban tampoco está también Grecia tenemos una unión europea que no se acaba de consolidar que no sabemos ni siquiera hacia dónde va en estos momentos tenemos un parlamento europeo en el que los propios parlamentarios te dicen que no pueden hacer nada porque son los países los que mandan esto cómo lo conjugas cómo lo conjuras cómo lo hazme haz un poquito de brujo de predicción tú que has vivido bueno que has tenido la mente tan rápida para poder analizar situaciones mucho más estrafalarias de todos modos yo soy periodista y no hago pronósticos no soy brujo prefiero no entrar en ese terreno porque además seguro que me estallaría pero es cierto lo que has dicho que hay movimientos políticos no sólo que sur de Europa en toda Europa en todo el mundo creo que la democracia occidental que sigue siendo una democracia admirable por muchos de sus conceptos creo que tiene vicios que tiene que corregir y creo que hay una desconexión cada vez creciente entre los representados y sus representantes hay una especie como de interés por la política pero descreimiento de el talento la honestidad de muchos representantes políticos y de muchos partidos y centrándose en España que durante muchos años se han preocupado más de su propio porvenir de su supervivencia como partidos que de los intereses de la población después creo que también los partidos han perdido legitimidad porque la sensación que tienen muchos electores es que no tienen capacidad para actuar sobre la realidad que son presos de una política económica que les supera de unas multinacionales que tienen más poder porque muchos estados y los partidos y los dirigentes políticos se convierten en una especie como de gerentes o gestores de los intereses de estas multinacionales con un discurso que tiene que ver con la austeridad con las cuentas con el déficit pero que no atiende a las necesidades de la gente y eso ha provocado pues eso una especie de desencantamiento de la gente sobre las posibilidades de la democracia para representarles y para cambiar el mundo y para tener esas necesidades creo que los harían muy mal los partidos políticos si no toman nota de este desentendimiento o desafecto de las poblaciones y si el mapa político español está cambiando es precisamente porque la gente está buscando otros modos de representación en ese sentido el 15M creo que fue una llamada de atención de que tenían que cambiar la manera de hacer política a estos partidos que durante muchísimo tiempo se han repartido el poder y han tenido un discurso que a lo mejor en unos aspectos sociales era diferente pero en lo fundamental que es en el sistema económico era bastante coincidente con lo cual creo que hace falta otra forma de hacer política y hace falta mucha más imaginación mucha más creatividad y conectar otra vez con la gente sin que hagan populismos falsos que tampoco hay soluciones mágicas pero creo que hay que romper esta especie de sensación de que no se puede hacer nada ¿Hay diálogos según tu punto de vista tú que conoces esos países que sabes cómo se han creado esos grupos hay alguna vía de diálogo por ejemplo con los movimientos yihadistas cómo se puede llegar a controlar esto qué haría falta por parte de esos países y de nuestros países Bueno la verdad que esta pregunta es muy complicada en el caso por ejemplo de Siria cuando empezó la revuelta contra el régimen de Al-Assad era un régimen implacable su padre borró del mapa una ciudad que se había sublegado y el hijo que parecía que venía con un discurso político mucho más aberto y más crítico al final ha demostrado que a pesar de ser un dentista pues también puede ser implacable y aplicar su receta política sin anestesia cuando surgió el movimiento de protesta contra el régimen de Damasco el movimiento era bastante democrático con el paso del tiempo al no recibir ayuda exterior poco a poco se ha ido radicalizando y al final han vuelto los fantasmas del Estado Islámico la verdad es que con alguien que defiende el exterminio del contrario creo que no hay ninguna capacidad de diálogo porque sería pues no sé poner tu cabeza sobre la guillotina para que te la corten entonces creo que hay que aplicar otras políticas pero el diálogo con el yihadismo yo creo que no es no es viable porque no están ellos no son partidarios de dialogar sobre nada hay una política ahí y aparte con un cultivo exacerbado utilizando la religión en el peor sentido posible para el exterminio del otro vamos terminando ya Alfonso pero dime ¿qué guerra no querrías cubrir nunca? jamás ¿te has planteado no tienes alguna guerra esa que te produce la pesadilla? la verdad es que hace mucho que no cubro guerras pero ahora mismo me gustaría ir a Ucrania me gustaría contar la guerra de Ucrania y no me gustaría cubrir la guerra de Siria primero porque no conozco esa región bien me parece muy complicada y porque es muy difícil han tres amigos periodistas estuvieron cubriendo la guerra Mar Marginedas García Villanova y Javier Espinosa estuvieron secuestrados les torturaron bueno creo que se ha vuelto una guerra casi imposible de cubrir y es que más hay que cubrirla hay que contarla pero la verdad que no me gustaría cubrirla pero alguien debería hacerlo diarios de la guerra de Bosnia la última pregunta ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? ¿por qué hay que leerlo? ¿qué es lo que pretendes despertar en el lector de este de este libro no de otras guerras sino de esta? ¿la has olvidada ya? sí supongo que en gran parte olvidada por mucha gente la verdad es que a mí me cuesta mucho convertirme en vendedor o propagandista de mi propio libro yo puedo contar lo que he intentado que es una especie de mostrar dos voces de una historia porque el libro contiene las crónicas explicadas en el país en el año 1992-93 y mi diario íntimo no escribes de la misma manera cuando escribes para un periódico que cuando escribes para ti mismo por la noche en tu cuaderno al poner las crónicas al lado de las páginas del diario creo que el lector tiene esa doble mirada y quizás puede ayudar a comprender cómo se vive una guerra una guerra civil como la de Bosnia y cómo la gente en esas circunstancias para intentar que la bestia que anida dentro de nosotros no salga afuera como la domestica y cómo trata de cultivar su lado más humano entonces de alguna manera intentaba contar eso y puede que se haya reflejado pero eso no depende de mí decirlo pues que así sea y yo te voy a pedir que me lo firmes muy bien encantado tengo aquí preparado mi boli pero espera siempre me gusta hacer algo ¿cómo te llamabas? me llamo Gema Gema me llamo Gema Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias a ti. Gracias. Un placer. Me ha encantado. Bueno, estupendo. Bueno, sí, me gusta hacerlas así. Ah, vale. ¿Dónde aquí?